En reciente mesa técnica de trabajo, la candidata a la gobernación del César, Elvia Milena San Juan, escuchó atentamente las propuestas, inquietudes y expectativas de los representantes de diversos gremios del departamento. Uno de los principales temas discutidos fue la necesidad de garantizar el acceso directo a la comercialización de productores, microempresarios, artesanos y otros actores sin intermediarios. Agradecemos a la candidata Elvia Milena San Juan porque haya generado este espacio, una mesa técnica para escuchar a cada uno de los sectores económicos del departamento. Podemos decir hoy en día que maneja los temas, está abierta a escuchar que es importante. Destacamos, es la buena disposición, la atención de la candidata y la disposición a atender todas estas sugerencias y soluciones que desde los gremios planteamos. Complacido con esta mesa técnica realizada el día de hoy, con la candidata Elvia Milena, pudimos exponer la problemática que seguimos manejando dentro de la universidad y la cual estamos en busca de soluciones. Una extraordinaria jornada acabamos de desarrollar con cada uno de los sectores que componen el comité intergremial aquí en la ciudad de Valledupar y que representan de algún modo los gremios que son el sector productivo del departamento del CESAR. Ha sido una jornada absolutamente técnica, muy académica, de mucho aprendizaje y de absoluta retroalimentación. Realmente a mí no me queda sino agradecerles a cada uno de los gremios que aceptaron esta invitación para conversar sobre el CESAR, para construir lo que efectivamente viene para el departamento del CESAR, la necesidad de continuar en marcha.